Quiero aclarar en vista de todo lo que se ha manifestado en las redes sociales que mi intención nunca fue lastimar a las mascotas desde el momento en que o por el hecho de ser mascotas, lo que hice fue defender a mi familia. Eso fue lo que hice, hice exclusivamente dos disparos, uno para cada uno de los animales. La calle estaba vacía, no había niños y no hice más disparos. Cuando hice el primer disparo con el perro, el belga que me venía de frente, el impacto se lo di de frente y el segundo disparo se me casquilló la pistola, corté cartucho nuevamente y el otro perro, el husky, ya venía sobre mí también y al pasar junto a mí fue cuando le hice el disparo. Repito, no había niños, hice dos disparos exclusivamente en situación de defensa y pues aclarar, lamento mucho que haya pasado esto, pero creo que el principal responsable es el dueño de las mascotas porque además son mascotas extremadamente, son de las razas extremadamente agresivas. ¡Gracias!